Las parejas se retiran hacia la puerta de ingreso, muchísimas gracias. Segunda tanda, categoría máster, pista 1, pareja 119, pista 2, pareja 120, pista 3, pareja 111, pista 4, pareja 118. Marinera, coraje Cholo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias en la pista para ver los resultados! Señores del jurado, vamos a calificar... En la pista 1, la precar 119 Mesa A, 5 Mesa B, 4 Mesa C, 4 Mesa D, 5 Mesa E, 4 Mesa F, 5 Mesa G, 5 Muchas gracias En la pista 2, pareja 120 Paletazo a la 1, a las 2 y a las 3 Mesa A, 3 Mesa B, 5 Mesa C, 4 Mesa B, 4 Mesa E, 4 Mesa F, 4 Y mesa G, 4 Muchas gracias En la piso 3, pareja 111 Paletazo a la 1, a las 2 y a las 3 Mesa A, 4 Mesa B, 5 Mesa C, 4 Mesa B, 5 Mesa E, 4 Mesa F, 5 Mesa G, 4 Muchas gracias Mesa 4, pareja 118 Paletazo a la 1, a las 2 y a las 3 Mesa A, 4 Mesa B, 4 Mesa C, 4 Mesa D, 4 Mesa E, 4 Mesa F, 4 Y mesa G, 4 Gracias a las parejas participantes de la segunda tanda Haciendado de la puerta de ingreso, por favor Categoría Senior y Adulto al Club de Parejas Senior y Adulto al Club de Parejas Número 10, señor director Número 10 Perfecto Vamos a continuar Con la última tanda en la categoría máster Pisa 12 Pisa 15 Pisa 3 Pisa 113 Pisa 4 Pisa 112 Pisa 113 Pisa 113 Pisa 113